En este momento van a presenciar una cena en 3D. Estaba todo muy abandonado, ahora son frentes de casa. Tengo que girar la vista, veo, veo, veo chicas en patineta, veo, 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 lo veo con las cosas. Y así, ya no veo, tengo que girar la cabeza. Y así cuando veo, veo, veo una casa donde pasan muchos coches y ya no veo. ¿Qué es lo que no veo? Lo que no veo allá es un puente que había, que cruzaba desde Villamitre para el otro barrio, porque estaba un arroyo. Ya no lo veo, esas cosas ya no se ven. Y ahora para seguir tengo que girar la cabeza, veo, veo el supermercado, veo el fondo del Molino Neyka. Tengo que girar y ya no veo. No veo que antes acá había un estacionamiento para camiones, un descampado. Y del otro lado, donde ahora hay una estación de servicio, ahí fue el primer shopping. Que duró muy poquito, que poco que duró ese shopping. Ahora hay una estación de servicio. Y así me tuve que habituar a ver de una distinta manera, a esforzarme para ver. Era un poco complejo. Los primeros días, por ejemplo, de este lado al no ver, llevaba cerquejante bolso, caminando por la calle, me tropecé a una mujer de más o menos 80 años. De estúpido para abajo me dijo de todo. ¿Cómo le explicaba yo que no podía ver? Es que me tenía que adaptar a mirar de costado a llevar las cosas del otro lado. Pero eso lo pude superar. Después, por ejemplo, otro problema de salud. Hace unos 12, 13 años, me quebré un pie. Un día, por acá cerca, en Villa Rosario, fui a buscar a mi nene mayor, en ese momento muy chiquitito, a una guardería. Salimos caminando, íbamos caminando para Villa Muñiz, y por esquivar un charquito de barro, pisamos ese barro gridoso, y empezamos a patrillar, guarda, 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 los dos al piso. Nos reíamos diciendo, mamá nos mata. Cuando me voy a parar, el pie estaba mirando para otro lado. No lo podía creer. No sentí dolor, nada, y me parecía raro. Qué desesperación que me agarró, el menú de un descampado, con un nene de 3 años, y yo con la pierna quebrada. ¿Qué hago? Cuando pasó un muchacho amigo mío en bicicleta, me llegó, fui hasta casa, me cambié y nos fuimos al hospital. Iba pensando, bueno, me quebré el pie, eso es lógico. Ahora, ¿qué hago? Me encesan, espero una semana, y aunque sea de esta manera, salgo a trabajar. Bueno, llegamos hasta el hospital Pila, me dice el médico caballero, ¿usted se ha quebrado? Sí, se ha quebrado, me parece una maltraca. Hacía así. Vamos a tener que operar. Ahí ya no me mostró nada. ¿Cómo operar? Es una quebradura. Hasta que vino el jefe de traumatología, me dijo, bueno, vamos a ver si podemos hacer otra cosa. Me encesaron. Y bueno, lo que yo calculaba. ¡Hasta acá me encesaron! Le dije, ¿cómo se me quemó el tobillo? ¿Por qué me encesaron hasta acá? Para evitar la operación. Y bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar así? Entre 60 y 90 días. ¿Qué hago con 90 días con un yeso así? ¿Cómo hago para trabajar? Y me acordé que hacía muchos años atrás, con mis compañeros de trabajo, empezamos a recorrer el interior del país vendiendo los conectivos, y fue como llegamos hasta Rosario. Y en Rosario, conocí un muchacho que era discapacitado. De chico, había tenido polimilitis, y era de esta altura. Delgadito, la espalda ancha, una cinturita así. Las que meten parecían dos chocitos de soda. Usaba aparatos ortopédicos para poder más andales en pie, y se manejaba con esos bastones canadienes o muletas. De esa manera, él que podía estar pidiendo limosna, salía a vender. Y cómo vendía, ¿eh? Era un espectáculo. A todos los venderos le envidiamos el lote de lapiceras que él vendía. Llevaba un bolsito, ahí vendía la lapicera, subía, hacía un verso que era un espectáculo, y empezaba a vender. Se agarraba de los barrales y caminaba de esta manera. Se recostaba, así, iba vendiendo, iba ofreciendo, seguía hablando. No paraba en ningún momento de hablar y moverse. Y vendía. ¿Y cómo vendía? Y se movía de esta manera. Ahora, si este muchacho, con semejante enfermedad desde la niñez, podía trabajar, podía vender, ¿por qué no podía hacer yo lo mismo durante 60 días? Y me animé, y lo hice. Y me acordaba de este muchacho. También me acordaba de este muchacho, que en Rosario, era muy conocido él. Después del mediodía, ayer los choferes se resistían a dejarlo vender. Claro, después del mediodía, el muchacho pasaba por la camilla, después de un trocito de carne, y se tomaba un vinito, dos vinitos, y en verano, después de la cerveza. Después, así se subía a vender. Y a veces, se paraba de este lado, y se tiraba el coche en movimiento. Y en ese instante, decía, ¡Chao, chacho! 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 El suyo por el proceso Con las fotos de frutación Con la vida en tu reza El suyo por el amor Con las perdonadas ¡Gracias! 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 Por favor les pido si todos pueden tener sus listos. Este es el que les acabo de dar. Porque en este momento van a presenciar una cena en 3D. ¿Bien? ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video